¡Aplausos! Que la negra tomasa Que cuando se va de casa Que triste me tomó ¡Se los hay! ¡Ay! 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 Esa negra linda Que me hizo mi loco Esa negra linda La mamá Que me hizo mi loco Una man que me gusta la comida Que me cocina Una man que me gusta la café Que ella me cuela Una man que me gusta la comida Que me cocina Una man que me gusta la café Que ella me cuela Una man que me gusta la café ¡Ay! 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 Esa negra linda Que me hizo mi loco ¡Ay! Esa negra linda Que me hizo mi loco ¡Ay! 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 como la tuerca. Ey, y mi querido, no hay amigas, y mi querido. Oye, mi querido, mandita. Ey, baila, 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 baila. Ahí para la mierda tienes las maglicas. Chico, oh! y mi querido, mandita. How you eat, y, baila, 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 baila. Hay para la mierda tienes las maglicas. Como me gusta. ¿Y mi querido? La tuerca. Señoras y señores, para todos ustedes, Alejandro Cuato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.